Hola, muchas gracias MJ, que lindo canta Tenerife, gracias a Premios Dial, a Cadena Dial Por el apoyo tan increíble que me han dado desde que pisé por primera vez Tierra Española Porque me acuerdo la última vez que venía a estos premios, que fue hace como cuatro años Y todavía era como un sueño muy grande, hola, ¿cómo estás amor? Ahí te veo los tacones rojos, están muy bonitos Y todavía se sentía como algo muy lejano, que aquí en España realmente conectaran conmigo como artista Y con mis canciones y con el estilo y con esto de proponer una canción tras otra, todas en géneros distintos Y simplemente haciendo lo que me saliera del corazón y de verdad que me han hecho sentir como en casa Los amo, este premio me lo llevo en el corazón, gracias a toda la gente de la radio, a mi equipo de Universal A Jesús, a Narcís y a tantas personas que amo de este país que siempre me apoyan incondicionalmente Vamos a celebrar cantando y con música Y felicidades a todos los artistas que están aquí esta noche Yo te entrego esto a ti, es que voy a cantar, así que voy a poner el premio aquí ¡Gracias! Gracias.